La candidata a la Diputación Federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, Mari Carmen Cabrera Lagunas, dio inicio a su campaña formalmente en la Comunidad del Paraíso, enclavada en la Sierra de Atoyac. Durante este evento llevó a cabo diversas actividades para conectar con los habitantes y presentar sus propuestas. En un recorrido por las calles, Mari Carmen Cabrera saludó a pobladores y comerciantes para compartir sus propuestas de campaña con los ciudadanos. Posteriormente, en la cancha de básquetbol de la localidad, fue recibida por pobladores de esta zona cafetalera. El comisariado ejidal Ignacio Mejía Catalán mencionó que Mari Carmen Cabrera ha demostrado su compromiso y lucha constante en beneficio de los pobladores de la sierra. ¡Que se escuche esa porra para nuestra candidata, la licenciada Mari Carmen Cabrera Lagunas! Sean ustedes bienvenidos y vuelvo a repetirles, esta es su casa, la sierra cafetalera. No hay otro factor tan importante como ella, quien deba sacar de la gran problemática que viven los productores de toda la sierra. Y al referirme productores, es en general de todos los granos básicos. La sierra va a tener que invitar a federal. En su mensaje, Mari Carmen Cabrera resaltó que con ella hay propuestas, trabajo, honestidad y resultados. A lo largo de 25 años ha venido trabajando incansablemente y continuará para que la sierra sea próspera. Destacó que los hombres y mujeres de la sierra son de gran valía y han sabido resistir ante las adversidades. Sobre todo les hablo a las mujeres, somos el 50% del padrón, somos el 50% madres del otro 50%. Y por lo tanto les digo a las mujeres, vayamos mujeres adelante, como en las épocas históricas de la independencia y de la revolución, y de la primera y la segunda y la tercera transformación. Ahorita en la cuarta transformación, vayamos adelante juntas. Juntas como guerreras, mujeres valientes. Vamos hasta adelante. Porque hoy nos van a regresar a ver. Porque hoy nos va a gobernar una mujer en la presidencia de la república. Porque por primera vez las mujeres estaremos en lo más alto del gobierno. Y por eso la doctora Claudia Cherno trae una propuesta. Apoyo a las mujeres a partir de los 60 años, de los 60 a los 64, una pensión para las mujeres. 5 de 5 tenemos que salir a votar. Voto masivo a la coalición de Morena, de PT y de Verde. No le dejemos ninguna duda a la derecha que el pueblo puede salvar al pueblo. Que solamente el pueblo es el que pone y quita. Necesita la gente de la sierra alzar su voz. Tenemos que seguir defendiendo nuestros bosques, nuestro maíz y nuestra agua. Viene una propuesta para defender nuestras aguas. Nuestras aguas tienen que ser para uso doméstico y nuestras aguas le pertenecen al lugar donde están esos veneros de agua. A su pueblo, a su gente, a los ejidos. Y esas son las propuestas que traemos para seguir sacando adelante a nuestra sierra y a nuestro campo. Hay hombres y mujeres de gran valida. Aquí hay resultados. Aquí hay honestidad. Aquí hay trabajo. Y lo saben todos y todas. Tengo años trabajando en la gestión. No soy ahorita. Tengo años trabajando en la gestión. Y voy a seguir caminando con ustedes hasta lograr que la sierra sea próspera, sea desarrollada y tenga esos buenos caminos. Y que toda la prosperidad que tanto hemos anhelado, por fin llegue a todos los campesinos. Aquí hay propuesta. Aquí hay valentía. Aquí hay hombres y mujeres que están de candidato. Que amamos al pueblo y que le hablamos de frente. Y que no nos vamos a arrancar. Vamos a meternos con todo a la gestión para tener un buen presupuesto desde la Cámara Federal para el mantenimiento y conservación de las carreteras, pero sobre todo de los caminos. Para que se siga pavimentando los caminos. Que ese gran programa que llegó a la montaña también llegue a nuestra sierra de Guerrero, que son los caminos artesanales. Vamos a luchar ahí, desde la Cámara de Diputados, para que eso sea una realidad. Porque los caminos es lo que más le aqueja a nuestros pueblos de la sierra, los vados, los puentes. Entonces, habiendo caminos, va a haber salud, va a haber educación, va a haber economía. Vamos a poder bajar todos los alimentos que se estén produciendo ahí arriba. Y va a haber desarrollo, va a haber bienestar en la sierra. Nos vamos a enfocar en eso. Nos comprometimos a eso. Soy una mujer de territorio, de trabajo, que no voy a descansar y no voy a descansar de tocar puertas. Y mucho menos de pelear ese presupuesto que requieren nuestros hombres y mujeres de la sierra. Muy importante lo que le plantea a los 20 puntos del plan C para que se lleguen a... Así es, el plan C es ganar la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y eso solamente se logra con voto masivo ese 2 de julio a Morena, al PT y al Verde, que son los tres partidos que vamos en la coalición, sigamos haciendo historia. Solamente con un Morena solo no logramos las tres terceras partes que requerimos en la Cámara. Requerimos alianzas y las alianzas estratégicas están en el Verde, están en el PT y Morena se seguirá fortaleciendo a lo largo y a lo ancho del país con esta coalición y vamos a seguir haciendo historia. Dice que va a trabajar hombro con hombro con todos los serranos. Voy a trabajar con ellos, ellos ya me conocen. Soy una mujer probada en la gestión, probada sobre todo en los compromisos, soy una mujer de palabra. Cuando me comprometo en algo lo cumplo y lo sabe la gente de la sierra. Tengo más de 25 años trabajando con ellos y no es casualidad que yo esté aquí aperturando campaña aquí en el paraíso en la sierra, sobre todo por la historia que tiene Atoyac de lucha de Álvarez, sobre todo por la historia de hombres y mujeres tan resilientes y que nunca han desfallecido, que siempre han estado en la lucha constante al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y estoy convencida que hoy no dejarán sola a la doctora Claudia, no dejarán solo a ningún candidato de esta coalición de Sigamos Haciendo Historia y este voto masivo se va a ver reflejado en el amor que el pueblo le tiene a este proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Espera que estas campañas sean pacíficas, que no haya ningún conflicto? Pues yo espero que todo sea pacífico, que todo esté bien y que vayamos en paz, aunque también sabemos que la derecha hace de todo para desprestigiar, hace de todo para bloquear, hace de todo para tratar de incidir y alimentar que haya inseguridad y que haya violencia, nosotros vamos a insistir en que haya paz, en que haya amor, en que haya reconciliación, en que haya sobre todo desarrollo y felicidad y bienestar en el pueblo. Esas son nuestras propuestas. Aquí hay propuestas, aquí hay trabajo, aquí hay resultados y aquí hay amor al pueblo. Finalmente la candidata informó que seguirá sus recorridos por las rutas serranas en los municipios de Tecpan, Petatlán, Cihuatanejo, La Unión, Coyuca de Benítez y Coahuayutla. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín. ¡Vamos a seguir haciendo victoria! ¡Que viva Morena! ¡Que viva el puente! ¡Que viva el verde! ¡Que viva Claudia Sheva! ¡Que viva el doctor Manuel López Salvador!